3 puede ser por ahí está por ahí está super space fortress crack macros el primero si el 2 no esa hueá es asquerosa el primero es que dale la hueá no el 2 es un asco porque tiene una hueá de de puntaje como era manolo que tenía el macros con un cansa y el puntaje se no perdí ahí ay qué lindo el ves el hueón si saludo a usted hola todo bien todo correcto esto lo quiero ver yo ay qué bonito es muy lindo este juego bueno esa mimei sí que se ve viste yo tranquilo no la mimei que se comía se comía al primo bueno era de la UDI era de la UDI acá andabó jugando arcade de arcade siendo el domingo de arcade si no lo dijo el puntaje a lo que mandaban no importa si le ganaste el jefe si en el 2 una mierda este juego le gasto estas fichas cuando chico dice el recuerdo en M metí nueve fichas de una hay una especie de homenaje en sus tiempos en M incluso muy pocos juegos continúen a lo más te voy a decir el tumble po una vez estaba ya en el final y me mataron y me voy a decir una ficha una vez llegué me pegué picado porque me mató el cobra me imagino el nepe ahí tirando su rabia todavía estoy esperando a que se pueda jugar este juego como el niño que decía tía paola tía paola era morochito nepe no? era negrito yo y ahora estoy blanquito hiciste la gran Miguel Jackson claro dime Jackson le dio bit y pico we no todo que pasa pico que pasaba harto puta todavia esta con problema esta weana ya que cosa esta con problema el lagarto no el sebi copsocker todavia no esta emulable bueno esta nunca emulable miran años arreglándose acá pasamos al primer estaje el lagarto el lagarto nos pasamos al primer estaje dice este sistema no funciona anda conche tu madre va a estar un culiao exactamente banalito hay un clon que funciona pero no tiene los super tiros ese es el problema el gol 92 creo que lo tengo acá que no creo que no a ver bueno cheque que pelotudo no no lo tengo no no andas haciendote ahi estas jugando algo si de ahi esta me meti aqui un ratito al minecraft a ver como me deshago de los testigos de geovara ya y no se que voy a hacer y no se que voy a hacer sabes anda uno anda unos esqueletos haciendo la gran lagarto anda en caballo oye ofrecen el producto de herbalife que salen al tiro que aparecen con el rayo herbalife que no huevo jajajajaja no huevo que ni codia los huevo de herbalife porque no se sabe cual de los dos huevo tiene la verdad jajajaja hijo de puta jajajajajaja Ah, increíble. Qué cadallero, qué cadallero el viejo, pato. Va a llegar un Wunderballife y un pastor al lado, bueno, no, a ver, con quien quiere hablar el viejo. ¡Gagarto! Vamos ahí, 4, ya tenemos un mantenimiento de nuevo, gato. Uno te quita la parte, el otro te hace cagar los opiniones. No se hacía en la web. No por culo. Los Wunderballife te dan puro suplemento alimenticio, que lo único que hacen es hacerte cagar los riñones, Wunderballife. El amigo Manolito. En el mismo mes. El deja que hable el crack, viejo, tranquilo. Ahí el Manolito Tait, ahí te manda saludos. El amigo Incercoin Chile, que no conoce. ¡Manolito! Ya, viejo, siga hablando. Ahora sí, siga a Lagarto Choco Entertainment. La más acostumbre que tiene el viejo, que no... Las weas de Herbalife, lo único que le hacen es hacer un diurético en los riñones. Entonces te da la falsa sensación de que tú estás bajando de peso cuando lo que estás haciendo es eliminando agua. Nada más que eso. Una información de Lagarto Choco curiosidades. Y como te dice, lo tiene que complementar con ejercicio, claro, con el ejercicio Baha'i de peso. ¿Cómo está ahí? Ahora vas a caer. ¿Qué? ¿Cómo qué? Pero como estás con un cambio diurético de ser de que vayas varias veces al baño, se acentúa aún más, lo cual es más peligroso. Tú puedes estar consumiendo dos baños producto de Valife y después hacerte mierda los riñones y tener los riñones de una persona de 70, 80 años. Ahora Lagarto va a hacer un video y va a decir 30 detalles alucinantes sobre Herbalife. O de los testigos de Jehová. Si esa hueva es una estafa pirámide. 30 detalles alucinantes sobre los testigos de Jehová. Y ahí le sale un gameplay de Tide en el Minecraft. Sería buen título para un gameplay, estuvo jugando en Minecraft y al siguiente capítulo. ¿Cómo deshacerte de los testigos de Jehová? Y los esterechos en caballos allá fuera de tu casa. Y le pone el sonido a Lagarto. Anda, concha, tu madre. ¿Cuál es el testigo de Jehová? Ahí se acaba. No, 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 no. Una vez que esté uno jugando Minecraft ahí, todo pacífico, tranquilo. Ya se va a desconectar. Sales para ver tu huerto y parate con un rayo al frente con cuatro esqueletos en caballo. Con toda la armadura encantada, espectacular. En moto. Yo me salí rápido. Yo me salí. Tomé foto y me fui. Luz Ale, bienvenida. Qué bien, bien, bien. Qué bien, bien, bien. Qué bien, 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 bien. Qué bien, bien, bien. Qué bien, bien, bien. Qué bien, 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 bien. Qué bien, 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 bien. Chucha, pero es el amigo de Venezuela. ¿Para qué la ratalla así, güagas? De modo, por eso te digo, o sea, son canetes, los huevos sonísimas. No, la concha. Chucha la, güeag. Yo no tengo comida. Yo no, güey, no tengo. Hola, todo bien Saludos ahí Vamos ahí Cuando haga las naves Uy, qué pelotudo Ahí agradeciendo una vez más A las personas que están acompañando en el directo Los nuevos silenodores Pasan a saludar Aunque sea, se agradece de aquí Por lo menos ayer me salvé de un clip más Menos mal que alguien canje un sonido Que si no, o sea Igual te saqué otro clip viejo Así que Ahí, reviselo a Manolo ¡Nolo! ¿Qué le gusta? ¿No te salvas viejo? No, sí No lo dije, gana Bueno, sigue esa weá Sí, ese no salió Pero salió otro Che, viejo jugó con el Circus Charlie Hay que sacarle un clip Cuando juegues Circus Charlie ¿Cuándo directo? Tiene que poner el mono ¿Ya le dijeron cómo tiene que poner el lagarto? El VTuber Lagarto Lagarto VTuber Hay un lagarto Hay un randal ¿Qué está hablando? El randal de Monster Inc Deja, le diseñé un randal Ah, eso me recuerdo Creo que fue ayer Antes de ayer Luego me estaba hablando Y dice lagarto Yo dejaba de decir el randal Claro, hizo su film Ahí en Monster Inc Y un contrato con Disney Ahí Hay que diseñar En el lagarto Leyenda Leyenda del cine Leyenda Leyenda del cine, amigo No, maldito Kano Ah, qué maracala Y váyase, váyase Eso, eso Y nave de mierda Monster Uno No soy bueno Por Monster Uno ¿Qué es el Monster Uno? Más sencillo ¿Qué cosa? Es más lenta ¿Dónde canjea un muteo aquí? Dice Manolito Dale, crack Vaya, mande saludos a Jorgito Ness Vaya, saludos a Jorgito El Jorgito Ness Un amigo, también Saludos ¿Cómo? Sí Uy Uy, ahí me van a venir las garcadas ahora Bien, tengo este tiro Este tiro bueno Ojo Le gustó el cuadro crack, creo, ¿no? Está bueno, está bueno ¡Gracias, vaquedo esa! Es más sencillo que el Little Fighter Este está bueno para que la AT no se burle de mí Se burla de cómo yo muero en los juegos Es muy pesad Me odia Bien, está G4 superado Gracias ¿Qué guay, viejo? No, eres el único al que odia Es Macros Mirilla Ahí está la mirilla Maximilian Genius Está G5 Precioso ese juego, weón Yo tuve la suerte de tenerlo acá en my pool La de la máquina No, me acuerdo si el original Creo que no, weón No, no, no estoy jugando nada Estoy viendo el pool Ah, estoy cantando la música La música Si incluso dije voy a jugar algo No, oye, ninguna hueá Vamos a jugar un pocket gun Yo, prepárense, cabrón Un pocket gun Uy, ahí sí se vienen Las legendarias puteadas del lagarto Reclamo del lagarto ¿Dónde cae yo el musteo aquí? Dijo el mano Mi canal son beat, ustedes saben Los beat y muteo al viejo Lo mandamos en el viejo cufipo Me cobran el Me cobran el Voy a hacer la gran patito nomás El patito cuando dijo Me doy de tu caca de disco Si vos, si se o me doy de tu caca de disco Esa hueá no salió en bio, si vos creo No, no Esa hueá no salió Te la dijo en interno Estaba más cosido Yo estaba cuando el de Pero vato, vato, me doy de tu caca de disco No me acuerdo quién más está Pero vete a la gran patito Está el COE, está el COE también Él se acuerda siempre Vamos a estar el COE ahí Comiendo pastillas Saluda el COE Donde quiera que esté ¿Dónde se viene para acá? Uy, ahí se viene Un avión garta Cuenta que es lindo este juego El 2 tan horrible Incluso cuando Hicieron la reuniación Instale el retrobado Así con los La primera hueá que jugué fue La primera hueá que jugué fue Ay hueón La concha de la lora Qué pelotudo Ya se fue ¿Nada? ¿Cómo le fue con Jorjito? ¿Cómo está el cochinote? El cochinote Estaba jugando Estaba jugando Estaba jugando Estaba jugando el Icaruga Ay, juego de culiadas Difícil Bueno, ahí no me gusta Mira, ahora La Bulba No, pues ahora Estaba jugando Esa es la que me gusta A mí porque La Bulmita El Aerophater 2 ¿Pero sí que estabas jugando? Ah, estabas jugando Bueno Entonces, ¿Estabas jugando Juegos de hombre? Lo vas a decir Espera, te deje de ir a molestarlo Este es el Aerophater 2 Ahora estabas jugando No sé si estabas jugando Pinsión y Garuda Es que siempre juegan Gustiores como Mario Zelda El Zelda de Lagarto Ocarina O Skirpue Ya estamos, eh Y el Lagarto Se pasa en una En una ficha El El Circus Charlie Y se tiene un Zelda De NES Así vamos a hacer Una maratón Espera, tenés Todos los canales Están midiendo Zelda Todo especial Para Lagarto Ah, Crack Antes que me olvide Me tiene que pasar El Del Lagarto Bro Autorizado Con el sonido Del Gio Para jugarlo acá Sí, Crack Te lo mando Sí, cuando pueda Cuando pueda Para hacerle Un especial Al Lagarto Yo se lo jugué Con teclado Así que no Pude configurar Control Es más Yo antes jugaba Los emuladores Así de De NES Así que tenía Antes Lo jugaba Con teclado Ah, dale Sí Le configuraba El salto Y corred Y ya está Sí Y ya está ¿Pueden cambiar La música De la estrella Para el Maripota? Ay, el corjito NET Está como sin micrófono Pero no habla Es que está haciendo La hora Porque está esperando El capítulo De De la X-Boss Dice Sí Está esperando Cuando juegas de hombre Le puse Que soy Con No Se lagarto Se lagarto Ya, po Sí, po Lagarto Eh, chiquillo Me voy a seguir En forma de chat Dale Neme Se o pasó Se oca En el En el Discord De la X-Boss De la X-Boss De la X-Boss Ahora En un toque Como tenga la oportunidad Se puede hacer Autodesseo Eh Tranquilo Ok El lagarto Se tiene que Enseñar al lagarto Camino bonito Porque es un Se coloca un lagarto Ahí Claro Ya Lagarto Channel Se fue la Bulma Sí Ahora nos vamos A la X-Boss A la X-Boss De la X-Boss No, no, no No, no, no No, no Estará Entre los bonitos Estará El lagarto O la tortuga Hay que regresar No, no Hay una pura tortuga A ver O Hay más tortuga Está con Rafael El lagarto Tipo No Poster Ni ver Campeón 5,7 No, no Es posible No s'estible No s'estible No s'estible No s'estible No, no No, no No s'estible No s'estible Se van a tirarlo Tiro A todos lados La concha Es una madre A lo Y se me 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 cago ah pero esta King Carrol pues ahi el lagarto viene con la garza King Carrol, que se yo ando a jugar Smash, que puta, hace rato que no toco el Smash ya jugaba con King Carrol ahi con el famoso perro y guatita me fui a la mierda, que era pesada esa guarda el parro y guatita, luego me voy a navegar parro y guatita, salio a polo me quiero que doy lagarto ya chiquito, seguimos por el match ya, gracias por pasamos a sacar el discord gracias a ti por hacernos mas corta la noche ahi con el seleccion y ris la idea de los domingo ahi es un poco arcade y después hacemos tambien su mes, su tarde, su tarde no? ya tengo un manualito ahi y estoy gargando la dinamica, pero bueno, algo asi da lo mismo, usted transmite lo mismo analizando ahi los juegos transmite lo que quiera nomas usted quiere transmite, transmite Fortnite e invita al George a jugar Fortnite exactamente jajajajaj tendria que instalar a esa wea, pues bueno la jugaré ahi esa wea si es sin construccion, si sin construccion, viste? es sin construccion, si yo lo jugaba sin construccion, pues si yo tambien había weares que te hacían hotel de 5 estrellas no, que esa wea te coman como escudo, para que no le lleguen los disparos 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 después si quieres neme, agregame el nombre del canal si, después no también hagan lo mismo ya ahí llega hasta el final ya buena ah, hijo puta ese es el ultimo ya uff ahí nos vemos chiquito dale neme va a ir a tocar el a marcar tarjeta me choco todo boludo que paso oso no, no tenia el recerto ya pelata ya esta no? esta g6 y clare clare ese es el ultimo en la pelicula no, deberia haber otro ya esta me voy a la mierda me voy a la mierda me voy a la mierda dice el me agarco ya la 10 para las 2 esta lista si, si, si gracias ah, tío no, si, todavía sigue crack está ahí adentro de la fortaleza hay que matar al pelado garca ah, el pelado pelado no, conches no, conches su madre hueones vamos cagar vamos cagar vamos cagar la hogar nos saca amarilla te estas haciendo concurso de nuevo Estoy hablando de fondo. El Auber. El Auber. Me cago. No entró ni una, concha tu madre. Ni una. Que estés loco, amigo. ¿Qué te hizo el juego, viejo? No entró ni una, po, huevón. Si esa es tu realidad, no, ya. Aló. Ah, de huevón, no. Reglando, huevón. Anda, concha tu madre, bastardo culiao. Anda, concha tu madre, bastardo culiao. Cacha. La risa, como dice el nene, calza, pero... Pues hizo la risa con la bulea del viejo, bueno ahí. No, 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 no. Tira, oga, recado la concha tu madre. Te lo agarro, cala concha tu madre. Pero... ¡Tracón, es de tu madre! ¡Ja! 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 ¡Ay, qué terrible, huevón! ¡Tranquilo, viejo! Oye, huevón la cagas, viejo, huevón. Se supone que le tengo que pegar en la jeta. Seguro con el brazo del maricón. Bien, ¿cómo voy a hacer esta wea? Dale con... madre. Madre, muera, va. Mira, viejo. Que lo voy a hacer, mam. Hay una señorita en el Discord. No entiende los garazos chilenos. Bastarda, yo creo que es de esa. Es que... Ya está acostumbrada, ya. Debes saber, ya. Debes haber aprendido. Si... Que desgraciado. No entiende los garazos chilenos. No entiende los garazos chilenos. No entiende los garazos chilenos. Madre. Moriteee. Vamos, carajo. Listo, terminado. Pero que es concha de tu ma... Me pongo el Shesty en modo... Tibu Martínez. Tomás, pelado garga, la concha de tu madre. No voy a ser tan concha, tu man